de ampliar o no, de incluirles en esa lista para los Juegos Olímpicos. De momento tenemos que pensar que no, así que por lo menos objetivo cumplido el de Rafa Muñoz con este título de campeón de Europa, en su prueba favorita en la que él es el plus marquista mundial. Sí, ahora tenemos una final con un hombre que sobresalte por encima de todos, que es este, el de italiano Scoccioli. La duda es saber si está en su mejor momento de forma o no, de estar en forma no habría dudas que Scoccioli se llevaría a este de calle, pero estando preparando los Juegos, que es lo más normal, ya que está clasificado para Londres 2012, aquí pueden ganar varios, entre ellos este, Djugonovic, que ganó fantásticamente bien las semis y que es un brazista muy temible. Sí, sí, viene de hacer 1-0-0-60 en Estados Unidos, un hombre que ha bajado del minuto. Scoccioli la verdad que ha nadado poco este año, tan solo en febrero, nadó por encima del 1-1 en Milán y poco más le hemos visto a Fabio Scoccioli, que como decía Javier, en Shanghái, en calidad de medallista, se aseguró su presencia en Londres. El criterio del técnico italiano es así, los que lograron medalla en el Campeonato del Mundo del 2011, clasificaban matemáticamente para Londres y después para el resto, ha establecido tres competiciones selectivas, la primera, esos nacionales de Riccioni, donde tan solo tres nadadores lograron la mínima, entre ellas Alessia Filippi, este europeo que todavía no ha deparado ninguna mínima, y el Siete Colinas, a mediados de junio, que va a cerrar ya la configuración definitiva del equipo olímpico italiano, donde en momentos solo hay seis nadadores clasificados, los tres de Shanghái y los tres de Riccioni. Lo normal es que Scoccioli, con su potente salida, aproveche para pasar en el primer 50, le veremos en la calle 3 como lo normal es que vaya primero, ahí le vemos, la destacada tiene de las mejores salidas del mundo, junto con el sudafricano Cameron, Van der Boogh, yo creo que son las dos mejores salidas del mundo, es muy importante, estilos como la braza, mariposas, bueno, en todos es importante salir bien, pero en la braza, una buena salida, un buen viraje te da muchísima ventaja. Y ayer vimos como se quedó fuera de las semifinales el product marquista europeo, Hughes-Divox. En detalle han pasado, calle 3 y calle 4 prácticamente igual, y después del viraje vemos como Scoccioli, que ha pasado igual que la calle 4, le vuelve a sacar un poquillo. La verdad es que Scoccioli, si no está fino, empezará a sufrir ahora, y Dugonjic es un nadador que progresa muy bien los últimos metros. Bueno, pues muy igualada la final, ahí tiene por la calle 8 a Valeri-Dimo. A ver, pues Scoccioli-Dimo, Scoccioli yo creo, sí. Scoccioli 1-0-0, 55, no ha podido bajar del minuto Fabio Scoccioli, pero es su mejor marca del año, ningún europeo ha bajado este año todavía del minuto. Ahí tiene ese impuesto por... Sorri Bronce, de Italia, y Valeri-Dimo, el ucraniano que se ha metido entre medias. ¡Qué lástima, Matías Peche, se ha quedado muy cerca de la mínima! 1-0-0, 45, él ha hecho 1-0-0, 93. Es dura la mínima de Braza, minuto 45, una mínima muy muy exigente, valga como dato que Scoccioli, campeón de Europa, no lo ha hecho. Entonces ha quedado... Sí, ya está.